Abriendo el Juego Buenos días muchachos, buenos días al público de Abriendo el Juego Siempre es un honor servirles y bueno Hay muchos temas de grandes ligas interesantísimos Hasta rumor de cambio de Vladimir Guerrero Jr Lo que está haciendo Ketel Martel y de la Cruz Llamando la atención Pero yo creo que es tiempo de dedicarle temprano Las cosas al baloncesto de la NBA Y ese partido de ayer de Indiana Pacers y los Boston Celtics Un partidazo de baloncesto Que Indiana lo tenía en las manos Sin embargo Boston se lo arrebató prácticamente ese juego Con unos errores y quiero comenzar por ahí Unos errores de los Indiana Pacers Que dejaron mucho que desear Sobre todo en ese último cuarto, en los segundos finales Voy a comenzar primero con pérdidas de Tyrese Halliburton Con 27.7 segundos, una de ellas Donde ellos estaban al frente Y él si mantenía esa posesión Indiana tenía la oportunidad de con un canasto Una falta que recibieran Boston tratando de acelerar las cosas Ir a la línea de tiros libres Y digamos que sentenciar por ahí O poner las cosas más difíciles Para el equipo de Boston Y esa pérdida Le dio al equipo de los Celtics Una mejor oportunidad Y lo que pasó En los últimos 10 segundos del juego Que ustedes saben que Indiana Jalen Brown se provocó una pérdida de balón Un pase que intentaba darle el name hard a Pascal Siakam Y Indiana no lo pudo controlar Y posteriormente esa pérdida se convirtió En el triple de Jalen Brown Otra vez Para empatar el partido Y enviarlo a tiempo suplementario Pero el dirigente Rick Carlisle Dijo que esa derrota Va totalmente a él Y se hizo totalmente responsable Porque él dijo que con 10 segundos Quedando en el reloj Ya para terminar el partido Y ellos con ventaja Él lo único que tenía que hacer Era pedir un tiempo Para avanzar el balón Hacia su territorio Y entonces ahí Buscar la manera De esperar O recibir la falta Tener un control de balón Ir a la línea de tiros libres Y con uno o dos tiros libres Sentenciaban el partido Con el tiempo que restaba Terry Sully Burton Dijo que no es culpa de él Que él tuvo un par de malas Bolas perdidas Que él siente que le costaron el juego Que él entiende que el dirigente Lo estaba tratando de proteger al equipo Pero él asume más la culpa Que la que tiene el dirigente Y otro elemento también De ese último cuarto Fue que con el triple De Jalen Brown Hubo mucho debate De que si debieron dar la falta O no Para evitar el tiro de tres Y mandar al jugador A la línea Y no dar las cosas Tan fáciles Aunque no fue un triple fácil Lo que anotó Jalen Brown Y eso fue Tan debatible anoche Que incluso hasta LeBron James Puso un tweet Porque él ve los juegos Así como ustedes lo ven Tranquilo Él ve sus juegos Y opina Y él dijo que por eso Es que él siempre da la falta En ese tipo De situación Y eso se convirtió también En un debate Súper interesante Hay más elementos del juego Que vamos a comentar Más adelante Primero damos la bienvenida A Alex Luna Hola Alex Y es cierto Que él siempre da la falta En esa situación Él dice que es lo mejor Por eso fue que le entraron ayer Porque es que El dirigente y el mismo Y los jugadores Dependieron la decisión De no dar No me refiero a LeBron James LeBron que lo dice en Twitter Pero que por eso fue que la gente Le entró como la conga Al tweet de LeBron Bueno Buenos días para todos Yo quiero comenzar Comentando por ese partido Yo había comentado en esta Y en las En otra plataforma Donde participo Que me parecía a mí Que Boston Celtics Tenía una ventaja muy marcada Especialmente en la parte defensiva Sobre el equipo de Indiana Y ayer en la primera mitad Se vio un Boston Celtics Superior Y que tenía la capacidad De despegarse del partido Sobre todo en la primera parte De la primera mitad Cuando tomaba ventaja Pero Indiana Al acercarse a la primera mitad Comenzó a tomar Un poquito de fuerza Comenzó a encontrar La forma de acercarse En el marcador Hasta el punto Que empata el partido Cuando viene La segunda mitad Ya Indiana Era otro equipo En la cancha Ya Indiana Tenía la forma De acercarse De tomar ventajas Y de ahí en adelante Se comenzó A ver un partido Lleno de Alternativas Donde no se sabía Donde no se sabía Quién tenía Realmente la ventaja De la casa Amén del público Pero la realidad Es que Ese triple De Jalen Brown Que tuvo un grado De dificultad Yo diría que En estos playoffs El único que se puede Asemejar a ese grado De dificultad Fue el triple Que metió Wow Que metió Este jugador De Denver Defendido Por Anthony Davis El tiro de dos De Jamal Murray De Jamal Murray Un grado de dificultad Más o menos similar Porque estamos hablando Primero De que está defendido Por Pascal Siakam Segundo Quedan cuatro segundos En el reloj De posesión Para terminarse El partido Con una desventaja De tres Y tercero La ventaja La defensa De Indiana Hizo un gran trabajo No solamente Bloqueando a Jalen Brown Para que no tenga Oportunidad de pasar La pelota Sino Impidiendo que sus compañeros Se posicionen De manera correcta Para recibir el balón A pesar de eso Jalen Brown Encesta el triple Envía el partido A tiempo extra Entonces Eso que tú mencionas Del dirigente De Indiana Pacers Lo hizo John Mazula En restando Treinta segundos Del partido Con una ventaja De cuatro puntos El equipo De Boston Celtics Recupera Un rebote Defensivo En la cancha De Indiana Sale a todo Galope Pero Hay una desorganización Ofensiva John Mazula Se percata de eso Y pide un tiempo Para reorganizar La defensa Para reorganizar La jugada Perdón Y eso fue clave También para el equipo De Boston Celtics Yo creo que ayer Además de los elementos Que hemos mencionado También le salió Un poquito de experiencia A Mazula Hay que recordar Que esta es su segunda Final de conferencia En su segundo año Como dirigente En el baloncesto De la NBA 21 balones perdidos Y eso se provocó 32 puntos De los Celtics Que por cierto Empata la mayor cantidad De Boston Esta temporada Pero en los últimos Cinco minutos Y medio de juego Los Pacers Tuvieron Más balones perdidos Que tiros de campo Ellos en esos Cinco minutos y medio Perdieron cinco balones Y solamente tuvieron Dos tiros de campo Que lograron hacer En nueve intentos O sea que ellos Tuvieron tramos así Porque en el tercer cuarto En un buen tramo El tercer cuarto Boston le sacó Una buena ventaja A ellos Y era precisamente Porque Indiana No estaba controlando Bien el valor Pero Indiana tiene algo Y lo decíamos ayer Es un equipo Que en cuanto a ofensiva Se refiere Stop O sea ellos Y Boston Celtics En la serie regular Quedaron uno dos Y en esta post temporada Indiana es el número uno O sea que es un equipo Que pueda notar Y eso que sucedió ayer Que perdieron unos balones Por momentos Sin embargo Se pudieron recuperar Obedece a que ellos Tienen una ofensiva Bastante buena Jason Tatum En el último cuarto Sobre todo En los momentos importantes Yo siento que no apareció Para el equipo Y tomó malas decisiones También Muy malas decisiones Recibía mucha crítica Había gente ya Que estaba diciendo Pero este es el Superestelar De los Boston Celtics Cuando comienza El tiempo extra El sigue más o menos igual Que no puede ejecutar Sin embargo Ya en los últimos Según minutos Del tiempo extra El tipo apareció Con canastos importantes Y resultó clave también Y en sentido general Estadísticamente Él tuvo Un tremendo partido 12 rebotes 4 asistencias 3 robos 36 puntos para él El mejor por los minus Del equipo Con 20 O sea que digamos Que ya con ese cierre De juego Más las estadísticas Que hizo Creo que el que se estaba Quejando de él En el partido Terminó quedando Satisfecho Y lo de Jalen Brown Él terminó para mí Siendo el jugador Del partido Porque es que provocar La pérdida Que ya hablábamos Anteriormente Y después ese tiro De 3 Eso evitó Que Boston Celtics Pasara un mal rato Bien temprano En esta serie Y quiero resaltar También el trabajo De Al Horford Porque en el tiempo extra Se le vio Muy intenso Intenso en los tableros Defendiendo también En el último cuarto Él tuvo algunos problemas En los switcheos Que los jugadores Como Nembhard Por ejemplo Y el propio Halliburton Trataban de switchar Para quedarse con él Y con la velocidad Le vencían Sin embargo En el tiempo extra Él ajustó muchísimo mejor Y eso Que bien habla De un jugador De su edad Que con todos esos minutos Esa carga de trabajo Y esa intensidad Él también pudo ser Factor en la victoria Con el trabajo Digamos Defensivo El trabajo sucio Lo que hizo Horford ayer Fue muy bueno ¿Cuántas veces Un país Puede darse el lujo Decir Bueno Un equipo Championable Favorito A ser campeón De una liga Tan difícil Como el baloncesto De la NBA Pueden sus compañeros Llamarlo líder Cuando usted Escucha hablar A Jason Tatum Usted escucha hablar A Jalen Brown Sobre la presencia De Al Horford Él está nominado Como compañero del año Todos coinciden De que él es el hombre En ese equipo Marcus Smart En su momento También lo mencionó Para que no se confundan No es que él Es el que más anota El que más cosas Hace del equipo No Es que ellos entienden Que por su Nivel de entrega Por la forma Como él juega el básquetbol Por la inteligencia Que él tiene Si usted mira Esos minutos finales Del juego de ayer Y usted ve Las ayudas defensivas Hay un bloqueo Importante Que él provoca También Cuando Boston Logró cerrar Ese juego Y termina Empatándolo Para extenderlo A tiempo extra Que habla De la importancia De ese jugador Y todavía A uno le apena mucho Que hay gente En otro tema Hablando de otras cosas Cuando lo que tenemos Que hacer es disfrutar De ese jugador Y desearle lo mejor A él Porque él es dominicano Como tú y como yo Y está Señora En el principal escenario Oye Oye Ayer Doña Arelys Su madre Subió un video Estando en el TD Garden Y al unísono El común denominador De los mensajes Era Doña No estamos en usted Estamos en Indiana Porque la gente Está pensando En otra cosa A mí dejó de importarme Ya lo que piensa La gente En ese sentido Porque es que No tiene lógica alguna Ninguna Ustedes analizan El porqué De esa actitud De la gente Y tengo amigos Incluso buenos amigos Que tienen esa actitud Y hemos hablado Es una moda ya Y no tienen Ningún tipo de lógica Para justificar Ese sentimiento Por lo tanto Pueden hacer Lo que quieran Pueden decir Lo que quieran A mí Eso No me importa Y lo veo Con muy poca Validez Y con relación A lo que tú dices Yo no sé Si ustedes se fijaron En esa última parte Del juego También Un momento Que los Celtics Pidieron un tiempo Enfocaron inmediatamente A la banca Cuando los jugadores Llegaron Y se sentaron En sus sillas El que estaba hablando Era Al El que estaba hablando De esos tipos A los Jalen Brown Jason Terum Que son la cabeza Del equipo A Derek White A los demás Era Al Horford En lo que los dirigentes El dirigente Y los coaches Preparaban la jugada Era Al Horford Que estaba hablando Y poniendo a todo el equipo En enfoque Para lo que venía Liderazgo Hay cosas que no miden Las estadísticas Señores Y eso No lo miden Las estadísticas Vamos a la pausa Porque ya tenemos Estamos retrasados Con un par de minutos Pero venimos con las líneas Atención ahí Anoten los números Venimos con las líneas Para escuchar sus opiniones Sobre este partidazo De ayer En Abriendo el Juego En Abriendo el Juego En Abriendo el Juego